El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha publicado en la web municipal www.ingenio.es el borrador del reglamento de participación ciudadana de la Villa de Ingenio. El objeto de este reglamento es regular las normas referentes a formas, medios y procedimientos de información y participación de la ciudadanía y entidades ciudadanas en la gestión del municipio de Ingenio. A través de este documento el Ayuntamiento pretende facilitar la participación de la ciudadanía y las entidades en la gestión municipal respetando las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por las leyes. Asimismo tiene como objetivo hacer efectivos los derechos de la ciudadanía, facilitar la más amplia información sobre cualquier tema de interés social, fomentar la vida asociativa en el municipio, reforzando el tejido asociativo mediante una política de apoyo a las entidades y de fomento a las estructuras de federación y coordinación entre ellas, garantizar la solidaridad y el equilibrio entre los diferentes barrios, garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, así como la defensa de la convivencia, el diálogo y la interculturalidad, promover la convivencia y el civismo a través del conocimiento de la gestión municipal y la corresponsabilidad en los asuntos públicos, promover la autonomía de la ciudadanía y profundizar en formas de gestión públicas compartidas con la participación amplia de la sociedad civil. Los derechos de participación individual y colectiva, los sistemas de información municipal, atención y comunicación o los órganos y consejos de participación son sólo algunos de los puntos que recoge este reglamento. El concejal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Ingenio, Cristófer Rodríguez, ha querido animar a los vecinos y vecinas a consultar en la web este borrador y hacer sus aportaciones al mismo. Las propuestas se podrán presentar hasta el 20 de junio a las 12 del mediodía.